Personal del C5 recibió un hit de alerta de un vehículo Nissan Tida color dorado que fue despojado el 26 de abril del año en curso en el municipio de Tlalnepantla. Tras efectuar un cerco virtual y coordinar con policías estatales en campo, el objetivo fue alcanzado sobre la vía José López Portillo, esquina con calle Morelos, perteneciente a Acuacalco. En el lugar, fue detenido el conductor identificado como Tomás N., de 22 años de edad, que fue trasladado a la agencia del Ministerio Público por su probable relación en el delito de encubrimiento por receptación.